Quiero que tengo que hacer quedarte aquí belleza Me encanta como me lo haces y como tú me besas Y si te estás rico que me quedes chulao Conmigo tú te quedas no vas pa' ningún lado Ahora quieres irte y dejarme aquí tirado Conmigo hoy tú desayunas y te valores checkao Y hoy tú vas a dormir conmigo bebé Arroba